Hola, ¿qué tal a todos youtubers o maníacos? Estamos un día más en Prision Architect. Nos habíamos quedado aquí. A ver, ya habíamos en el episodio anterior hecho lo que es el tema este de los servicios públicos que se tienen que poner. De este lado, si no estoy mal. Tenemos muy poco efectivo y de hecho me gustaría poner en lo que es las. Hay que ver en dónde era la misión. Vamos a poner que se admitan tres reos al día. 1300 es un buen dinero, creo yo. Y que sean de seguridad media, así. Proporción mitad de mitad, ¿no? Ah, es que hay más de seguridad media. Bueno, entonces así. Ok. Ahora en las subvenciones se supone, nos van a dar dinero. Y terminamos esto. Ya está la celda, pero no sé si no me la cuenta porque no tiene agua. O porque no tiene... No sé si es porque no tiene agua. Ahora, hay que hacer las oficinas también. Hay que hacerles las oficinas a estos brothers. Para empezar... O serían salas. A ver, oficinas. Aquí serían... Tamaño 4x4. Oficina 4x4. Luego hay una oficina del alcaide que tiene que ser más grande, ¿no? O sea, las oficinas son de 4x4. Así que... Miren, si... Si hacemos las oficinas de este lado... Creo que sería buena idea. Sería de 5x5, ¿no? Así sería de 4x4 la oficina. Aquí es de 3. Tiene que ser de 6x6. De 6x6. Ok. Aquí sería una oficina. Vamos a hacerla un poco más grande, la del alcaide. Que sería esta. La entrada sería... Yo creo que... Podríamos dejar... Algo... Y así. Y aquí podríamos dejar la barda real. Esta sería la real parda para... Que fueran... Yo creo que así para que no se vea tan mal. La oficina del de seguridad. La oficina del alcaide. Y acá dejamos espacio para una... Una que otra oficina. Con el almacén y cosas por acá. Posiblemente podamos... Hacer más grande la sala de oficinas, ¿no? A ver, de aquí serían... Esta es otra. Algo así. Algo así. Algo así estoy pensando. Que sean las oficinas. Así que... Creo que podríamos hacer... Estas sí las vamos a hacer de ladrillo. Para que sea... Más bonita. Pero es que... A ver, antes de hacerlo... Me gustaría ver las subvenciones. Porque se supone que tengo que construir una celda. Ya está construida. Construir una celda. Una ducha. Un patio. Las duchas ya también están, ¿no? Pero les hace falta el agua. Vamos a hacer primero entonces lo de la... Lo de los servicios públicos. A ver. Vamos a atravesar todo esto por aquí. Y esto hasta acá. Con esto me tendría que dar energía suficiente. Y ahora en el sistema del agua... También un tubo que se supone... Ya está puesta. Ya está puesta. Un tubo grande. Válvula de tubería. Eso es para abrir y cerrar el agua. Vamos a poner un caño grande. Hasta acá. No, yo creo que... Estos de aquí los voy a eliminar. Que sea algo así. Ahí estamos. Y de aquí tuberías pequeñas. Así. Se supone que con esto yo ya tendría que tener energía suficiente y agua. No sé si con esto me lo tomen en cuenta para... ¿Qué pasa? Ya son las 7. Están por llegar los reclusos, ¿no? Y ya vienen los reclusos. Ok. Vienen los reos. En las subvenciones se supone que aquí me tendrían que dar dinero. Y sería una buena cantidad porque... Construye una celda, una ducha, ya está. El patio ya está. Pero no me lo marca. O tengo que tenerlos todos, supongo. Contratar dos guardias y dos cocineros. Ya están. Construye dos oficinas. Contrata a un alcalde. Desbloqueo finanzas a través de la burocracia. Contrata a un contable. Ok. Vamos a hacer eso de las finanzas. Y contratar un contable, dice, ¿no? Préstamo bancario no me vendría mal, la verdad. Ecología, limpieza, armería. Pues creo que no sé si será este, brother. Que no hay nada de alcaide. Y aquí está ya. Mínimo cinco por cinco. En lo que es el tamaño de la habitación. Aquí podríamos entonces tirar las paredes, creo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, voy a tirar las paredes. Y vamos a hacer entonces uno, dos, tres. Esa está acá. Así. Por ahora va a ser así. Los objetos. Podemos desmontar este objeto. Y el retrete yo creo que los vamos a retirar. Para ponerlos más adelante acá. Sería el banco. Estaría, yo creo que aquí. Y el retrete lo vamos a poner aquí. Y a ese retrete también le tenemos que poner. Le tenemos que poner este. Agua. Vamos a aceptar otros tres. Híjole, aquí hice de... Verdad, de... Ya, ok, 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 ok. Espérenme. Creo que aquí tengo que poner paredes de hormigón. Para que esté todo listo. Creo que me equivoqué en los objetos. Tenemos que desmontar este y este. Vamos a darle velocidad. Vamos a poner el banco. Ahora sí, aquí. El retrete, ahora sí. Aquí mismo. Para que rápido tenga yo ya. Inclusive creo que ya... No gastaría en el tema de... Vale. En el tema de las tuberías. Cenda provisional. Acá no se puede. ¿Por qué? Interior me dice. ¿Qué no puedo hacer aquí? ¿Celda provisional? Se tiene que tener... A ver. No sé si son los cimientos. A ver si es eso. A ver. En lo mientras voy a ver... ¿Qué onda con lo del agua? ¿Por qué no está funcionando? No está conectada. ¿No he puesto el cable? ¿O lo quité? No sé si son los cimientos. 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 a ver aquí en las paredes entonces pared de hormigón pared de hormigón ahora si puede ser celda provisional ahora si rodeado por paredes y puertas ya nada mas me hacen falta las bardas y estaría aquí es que estos no pueden entrar porque no tienen llave de los guardias aquí hace falta el cable hace falta un cable también ¿dónde está el guardia? me va a abrir vale ¿qué pasó? ¿se apagó? tengo que poner condensadores vamos a poner uno de estos vamos a poner un par porque por eso creo que fue el apagón ya vienen a ver yo les abro ahí está ¿qué me dice esto? ¿me hacen falta condensadores? no creo ¿no? aquí ¿qué me falta? rodeado por paredes y puertas dice creo que tengo que ponerle una puerta aquí o una pared ahora vamos a ponerla en salas vamos a quitar esto como sala de celda provisional vamos a poner vamos a poner paredes de hormigón lo vamos a poner así vamos a poner hasta aquí aquí y una puerta de la cárcel aquí a ver si así funciona en servicios públicos aquí el sanitario nos hace falta no sé si con eso no sé si con esto vaya a ser suficiente a ver ahora perfecto funciona tenemos tres celdas tenemos duchas parece ser que sería ahora sí podríamos cobrar centro de administración en progreso ah ok ok si les doy click me los pone ok centro de administración entonces ya me dieron dinerito ojo ok vamos a hacer con este dinerito voy a poder hacer entonces las los cimientos de las oficinas interesante los podemos hacer con aquí necesitamos una puerta así que vamos a poner una puerta de la cárcel yo creo será o puerta de personal voy a ponerla aquí en puerta del personal ajá tres tres estas ahorita hacemos las paredes y ya vemos qué es lo que nos pide para las las oficinas y bueno eso ha sido todo en el episodio del día de hoy youtuber maníacos si les ha gustado déjenme su like aquí abajo yo se los agradezco un montón y nos vemos en el siguiente de prison architect hasta la próxima chau